Una demostración a dos minutos ahí, Abraham y Darlene ahí, a dos minutos ahí, una demostración del gran Abraham. Hijo contigo ahí, cuidado contigo Américo, cuidado contigo Américo, no hay problema Américo. Tenga cuidado, tenga cuidado con lo que viene Américo. Con lo que viene tenga cuidado yo le digo que tenga cuidado y está listo, Maestro, tenga cuidado lo que viene. Dame otro tiempo… no me hice la mejor. Ese es la mejor, ese es la mejor dije yo. Ese es la mejor, ese es la mejor.